Es verdaderamente un gusto encontrarnos con Atadides Ramos, uno de los principales de AgroTotal, que nos acompaña desde hace muchísimos años aquí en nuestros programas y que, bueno, anda enterándose, obviamente, de las últimas tecnologías, seguramente para aplicarla en sus actividades de venta de maquinaria en diferentes lugares. A ver, ayúdeme, Melo, Rivera... Nosotros tenemos las casas nuestras, para que le quede mejor en el mapa, para usted y los clientes, empezamos por José Pedro Varela, que es una sucursal, tenemos en Río Branco, que es otra sucursal, tenemos la casa central, que es en Melo, después en Acehuá, en Tacuarembó y en Artigas. Ahí está el abanico nuestro de trabajo. Norte y noreste del país para cumplir con las necesidades de los clientes, sobre todo necesidades de implementos y maquinarias agrícolas. Cuéntame un poquito en qué anda AgroTotal en estos días. Lo hemos encontrado aquí en Expo Activa, en el stand de Corporación de Maquinaria, en el stand de New Holland. Sí, gracias a Dios, yo digo gracias a Dios porque todos se lo debemos a que trabajamos y estamos todos juntos. Decir que estar aquí en Corporación es un mérito muy grande nuestro, gracias a Dios nos acogen muy bien, tenemos muy buena relación, negociamos muy bien con ellos y la empresa nuestra está muy orgullosa de representar a New Holland, ¿verdad? Ustedes cumpliendo con un plan estratégico de la empresa se han expandido en varias ciudades estratégicas también para colocar vuestros productos. ¿Cómo viene marchando ese plan que ustedes se propusieron como empresarios del rubro y para llegar a clientes específicos de esa zona del país? Sí, nosotros estamos muy agradecidos a toda la línea de clientes y proveedores que tenemos que nos han ayudado muchísimo. Nosotros salimos de ser unos funcionarios de una empresa en plena crisis a ser hoy tener una empresa en marcha. O sea, hemos tenido años mejores, otros un poquito menos, pero bueno, pero vamos yendo en el tren de lo que se están haciendo, ¿verdad? Conocemos la sede original de Agrototal en Melo y siempre nos sorprendió la gran cantidad de repuestos de todas las marcas que tienen ahí. Prueba evidente de los servicios post-ventas que ustedes le dan a los clientes. Sí, lógicamente, porque como hablamos de una empresa que es Agrototal como para darle un total al agro de aquello que el productor necesita, el trabajo nuestro es tratar de solucionarle al productor cuando viene con un problema de buscarle la solución al problema al productor. No darle un problema al productor, sino solucionarle el problema. Hemos hablado con muchos usuarios de Agrototal y precisamente eso nos han dicho el ida y vuelta que tienen con Agrototal una vez que se hacen clientes, que compran algún implemento, alguna maquinaria, siempre tienen el respaldo y la mano tendida para solucionar inconvenientes. Sí, claro, eso es, por eso les digo, es el buen relacionamiento que tenemos con nuestros proveedores. Tenemos un abanico muy grande de proveedores en el cual nos respaldan totalmente y entonces vos trabajás con una tranquilidad distinta, ¿verdad? Bueno, un gusto habernos encontrado aquí en esta expoactiva, un gusto haber hablado con usted y aprovechamos para agradecerle el apoyo constante que ha dado a nuestros emprendimientos ahora solitos, remándola en un río a veces embravecido, a veces a favor de corriente, a veces en contra, pero bueno, siempre también, al igual que ustedes, agradeciendo el apoyo de los amigos y los clientes. Así que muchas gracias por seguirnos. Estamos totalmente a las órdenes de ustedes y para nosotros también es un gran orgullo que ustedes nos entrevisten y que vayan a nuestra casa, tanto ustedes como todos los clientes que quieran ir, todas las personas, estamos totalmente a las órdenes.